Vámonos con algo de la música sabrosa para bailar Pero si ahora acontaron el tango tocar Para que puedan escuchar la rumba Y más suave poderla armonizar Cuando suene tumbador Después del coro sonaremos el tango Ahí sonaremos el tango Me dijiste que no quería ni gozar donde vi yo No te vuelas en mi rumba siempre que hay una ocasión Sonaremos el tango Que no entras un hotel sin invitación Ahí sonaremos el tango Y es que olvido seguiremos Sonaremos el tango Escuchemos la volumen Pa' que no se como yo Sonaremos el tango Y es que olvido seguiremos Sonaremos el tango Escuchemos la volumen pa' que no se como yo Sonaremos el tango Sonaremos el tango Adiós